Ey, que lucky hay con BT Y aquí seguimos donde lo dejamos Please review your pitching staff You may renegotiate Your team's ranked 16 out of 30 In the latest battle You may negotiate one of the picks, ok? Yo sé lo que hay aquí en el pitching staff Yo sé lo que hay No me lo tienen que acordar Estamos hasta un poquito Cojito Yo kelling Ok, set up my believer Si mire eso Low relief at the end Daniel Alvarez El dirigente Eso le toca al dirigente ese, verdad? No me toca a mi Javinlogs está caliente Pero Mookiebex está Uff Austin Board está batiendo Está haciendo leña En este que está cero Video, ok? Ok, gente que no juega Justin Turner 256, 216, 290 333 Ok, me gusta, me gusta Javinlogs hay que verla Javinlogs hay que cambiarlo por key Que un ratito Ahí está Oh, por eso hay un cambio Un cambio por un segunda base Bueno, y yo lo dejé perder Vamos a buscar en el free Y si hay un segundo base Ahí que es Un triple A No tenemos ningún segundo base que promete Y no drafteamos ningún segundo base Tampoco Nope Nope Vamos a ver si estamos pendientes Un segundo base aquí Vector Martinez Nope No Hay muchas chicas, ¿verdad? I Before Ya No No Bueno, vamos allá a buscar No se puede andar con mucho miedo tampoco Vamos allá, vamos a ver con lo que tenemos Ok No que nada Me va a dar el dedo a Parino Venezuelan reliever Jose, born and unknown Who has his peak Bear possession should include the first cover He suggested to strike out an average Number of batters But he's going to need to improve his port control Or is holding back Ok Ok So Carl Harrison está bien Ok Ok Close to the air So 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 How about No At least So 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 No tengo un segunda base bueno por ahí, este es un chavache dominicano, a ver este dominicano, no tiene nada por ahora, este venezolano que juega esto, este venezolano que quiere mirar, este que está aquí, ok, 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 el jugador quiere 4 millones, el venezolano también quiere 4, vamos a ver quién es menos que quiere, este que está aquí, vamos a ver el estailandia este, ok, 19 años de edad, necesito que tenga power, a ver quién tiene power aquí, tiene más power que tiene, este 50, 55 el dominicano, que juega, que desfile, tengo un bracito ahí más o menos, está teniendo switch, chiquita de tony fernández, que juega, estos muchachos, no juegan defensas o qué, 2 mil y 6, y, creo que gasté 5 mil, por el 4, ok, vamos a tener un escenario de reportes, muchachos, y después regresamos a ver qué pasa, por ahora, no me está convenciendo, por ahora, no me está convenciendo, ningún prospecto, donde aparece en esta línea, está aquí, este muchacho está aquí, muy bien, agente libre, ni un soldado a base por ahí tirado, este muchacho dominicano, jovencito, queavilunos. Y el video está flipando, ya está en la app, Voy a hacer un juego normal que te cerraba así El cubanito de 22 años Aquí juega el OSS PD Juega el Lefty Array Va a tener que conseguir una segunda base fuerte Esta única segunda base que hay no tenemos nada todavía No, esta muy buena Esta muchas veces se va a poner filmar limpiarlo para triple A cuando se esta pidiendo Tengo 22 años Vamos a filmar limpiarlo para triple A Tengo un bar de micro A Tengo un bar de micro A Tengo un bar de micro A Tengo un lugar muy buena Tengo un bar de micro A Y está bueno, está bueno ofrecerle a estos chamaquitos, el chamaquito tiene nada que 22 años. Un día pues ya para triple A. Vale, el carrerro ya tiene 33, él estaba con nosotros antes pero... Quiso un carajo. 21 Carlos Díaz. No necesito gente que sea difícil de decir, me necesito chamaquitos que quieran jugar. Cepie, puertorriqueño. Este muchacho, nope. No necesito muchachos que lo que quieran es jugar. No necesito muchachos que estén ahí. ¡Qué hijo de loco! No necesito. No necesito. Bueno... Bueno, dependiendo de lo que diga Ok, 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 ya podemos sacar a buscar el bullet del I.L. ¿Cuál de los dos payasos estos que me hizo la pendeja que ya la última vez? ¿Cuántos días se acabó ya? 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 Gracias. 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 Echamos que todo aquí, que está en AAA, que puede ser que suba. A Anthony Vizcaya, tengo que buscarlo. No tengo que tenerse llamado aquí 26 Vamos a buscar aquí ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí el árbol Y ahí el árbol El árbol viene para el ranking Ok 25 años Change of elite curveball Elite fastball Ok Hmm 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 Gracias. 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 este muchacho hay que ponerlo en la lista también porque él está en la lista entonces yo quería ver el estreno y la que quiera estar Gracias. 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 Estamos aquí todavía. Vamos a ver cuáles son las cartitas que nos han llegado. I am a young man I'm all singing on my career Why shouldn't I test the market And see To be frank, Braves have already made me a juicy offer Yo voy a este carro en donde Okay Marco González 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 ¿Qué es eso? A los muchachos se les quede la oferta, muy bien. No hay problema. No hay problema de ninguna índole. Gracias. 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 5 mensajitos para el potecito. Santo. This is going to be my first big deal and I'd like to make sure it's a good one, understand, but nothing to worry that this organization has no thought. I think it's a good favor. I don't think I can set you a deal in the present state. Texas have put something better. Muy bien. Texas. Bien. A ver. This... ¿Qué? Pfff. Ok. ... ¿Qué le faltan aquí? Otex se le ofreció algo más duro A este muchacho fue Ok, vamos a hacer algo aquí ¿Tú quieres un contrato duro muchacho? Muerte 3 millones Muerte los 4 millones a ti ¿Tú quieres algo duro? Muerte 3 millones Ahí está el milloncito Muerte 3 millones Vamos a decir texas ahora te ofreceré A este muchacho Ok, Jorland Thompson No sé quién es Jorland Thompson ¿Quién será ese muchacho? A ver No, son los de aquí Ok, eso se fueron todos Estos son muchachos Muy bien Ya se acabó la vaina con esos muchachos Ya no me vuelvo a joder más con esos cabroncitos Ok, eso es para mí Ese muchacho se firmó con Seattle Libertor haciendo las suyas Muy bien Vamos a continuar Tenemos más mensajitas Cincinnati está ofreciendo dinero grande Ok, muy bien Vamos contra San Francisco Y va a una expansión Roster de expansión Tóca effect At midnight Clubs Across the MLB Give an opportunity To add players Already On their 28 Man roster At the beginning Of the play As monster Go back To normal size Ok No 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 Don No 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 Like No 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 Gracias. 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 falta un nivel por el alcohol un nivel por el alcohol un nivel por el alcohol